Es que cada día son más escasos, fíjense, antes se encontraban mucho en las casas, pero ya no, hoy ya no, bicho. Aquel que todavía tiene guayaba de esta de monte, de la guayaba rosada en la casa, no sabe el tesoro que tiene. Yo creo que esto va a hacerme el muerzo, la guayaba, no ha sido un buen día, tratamos pesca, no se pudo, cacería, no se pudo. Yo tengo uno de los trabajos más bonitos del mundo, fíjense. Yo hago videos, pero ustedes en Estados Unidos, en El Salvador y en todas partes del mundo. Nosotros disfrutamos en el monte, en el río, en las quebradas, comiendo frutas de temporada, comiendo guayaba de monte y me pagan por eso. Sé que hay varias personas que no lo entienden o no saben cómo funciona esto, pero yo gano de YouTube, o sea, por las reproducciones. No es que alguien me ponga dinero de Estados Unidos, no. Yo gano de lo que me paga YouTube por las reproducciones. Más reproducciones, más dinero. Tengo un promedio de, bueno, este mes sí me fue mal, como 600 mil reproducciones tengo en este mes. No, porque yo ando promediando 800 mil, más o menos. Eso fue un gran bajón con la reproducción. ¡Guelian! ¿Para dónde lo habrá dado? ¿Para arriba o para abajo? Vamos a ver si veo huellas de él para acá abajo. No estoy seguro si esa es la huella de él. Me parece que sí. Si no, pues me va a tocar dar la vuelta y regresar al campamento. Y aquí hay una huella. No estoy seguro defend larga. ¿Vale a madre? No estoy seguro porque es cierto que sí. ¿No zapas bajar hasta 104 mil, 5 minutos, 2 minutos? 5 minutos, 12 minutos, 3 minutos, 21 minutos, 21 minutos, 24 minutos, 25 minutos, 4 minutos, 5 minutos, 25 minutos, 20 minutos urmandauri. 5 minutos, 3 minutos, 25 minutos, 15 minutos, 25 minutos Would you look like aún para aquí. Qu back Tin California. Same vez que si no consigues denalos no puedes hacer nada antes más. Te darte algo fundamental que no puedes tener problemáticas y que no puedes hacer. Laure la pregunta para casa y abusar al sistema, ya si quieres overed 30 minutos. están malos rastreando venía rastreando sus huellas que barbaridad de guayabas había a mi porque no me cabían en la bolsa el pescadal, bajemos un día por acá aquí la cateamos cuando había tirado la atarraya un par de tiros hubiéramos comido pilates asado oye te vi, al fin saque el espin en el carro esta la desmodesta igual ya esta siendo tarde cuando hay suerte y estos poblados comen William? si, buenos son yo creo que cuando estaba bichitos probé a babosadas son buenos pero cuando están grandes y me gustan había un montón de guayabas sazonas borrachas andaban cercanos en la parte de arriba del sanjón tal vez porque ahí debe estar hondo bueno voy a enfriar el celular el sitio de agarrar puesto y quedarse ahí que se llaman ya vinieron ya caeron a comer cree que cree que esta es el caso de agua eh? cree que caiga ese tal esta es el caso de agua ¿Y qué es este paro que le decía yo? Es eléctrica, estaba abusada Uy, allá con la cabaña de cacería la haríamos Ahí va Pero son tortolitas, no veo unas coludas blancas ahí ¿Vieron la velocidad? La velocidad del sonido Se escuchó Y una fracción de segundos después le pasó cerca la copa Tal vez no lo encontramos todos pescociados que han estado peleando Ya está legazo A parte de esta bestia De más grande la estaca que... Espera, ni me deja oler Vuela, me dice y se la lleva Pues yo creo Yo creo que sí Hombre, nosotros veníamos preocupados que ustedes estuvieran peleando Chino Hola ¿Crees que le zampo los dientes porque está durita? Ya vendiallaro Allá está el palo Y yo le digo a William Pucci que hubiéramos bajado más Le digo yo Pero William sí se preocupa por modesto Dos guayabas le traía Mira Ya desambuteó la primera Estas guayabas son otro nivel Dicen que es buena para Este... ¿Cómo dice? Sustituir la flor intestinal o algo así O mejorar pues Suficiente con esta bolada Suficiente con esta bolada Una ala blanca y la mitad Yo como ya tengo unas frijolitas Es mejor que no se me bucks Es queelles me 150 No hay nada, es que no ha salido A mí se ve No, cuando creo ¿Lo hicimos ayer? No Estamos muy chalados No,ja debajo All right, let's go. No, we're out of here. qué dulcitas son pero con William ya estuvimos a la orilla de Lempa les quemaron las mutas y 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 si no cae papayazo de agua lo podemos hacer más tarde de de temprano como las dos las tres son las tres de tortolitas si no hubiéramos atragantado miren que montones había no pero fíjese william de que es que esto esto siempre es así usted las primeras veces que vamos de cacería otra vez le toca acostumbrarse al ritmo no había fijado ya teníamos tiempo si hombre ya teníamos meses de no salir y 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